El Ministerio de Salud en su reporte semanal en torno a la situación del coronavirus informa que en el trayecto de la semana del 27 de abril al 4 de mayo han dado seguimiento a 91 nicaragüenses con COVID-19 confirmado, en donde solo una persona ha fallecido a esta causa. El MinSA reafirma que las personas que han resultado sospechosas han tenido padecimientos como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, etc. Los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 reportan un panorama totalmente distinto con un aumento de 369 casos sospechosos de COVID-19. Desde 14 lugares y en 12 departamentos y en lo que consta muerte, 46 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.